Boletín informativo septiembre Miranda de Ebro estuvo representada en el Foro de Innovación, Emprendimiento y Economía Social que se celebró el 13 de septiembre en Eibar. Allí se dieron a conocer proyectos de interés empresarial con especial repercusión e interés para el desarrollo socioeconómico de los territorios. En un encuentro en el que participaron importantes empresarios, instituciones y administraciones del País Vasco Miranda Empresas representó a la ciudad exponiendo la aplicación práctica de su Estrategia de Atracción de Inversiones Empresariales considerada por la organización del acto como un caso de éxito. Miranda de Ebro acogerá la primera Convención de Sanidad Táctica organizada por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias en un encuentro que tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre donde se espera que se reúnan más de 400 profesionales. Acoger esta tipología de eventos supone generar un nuevo vehículo de difusión de la ciudad que además atraerá a cientos de personas con el impacto económico que ello genera marcando una línea de actuación en la que profundizar con la perspectiva de ganar peso como ciudad de congresos. Porque disponemos de los espacios públicos necesarios y preparados para llevarlo a cabo disponemos de gente como Raúl Artíguez comprometida con esto, con la formación y con situar a Miranda como referente en formación sanitaria, situaciones de emergencia y situaciones como la que estamos hablando ahora para esta primera convención nacional y sobre todo porque tenemos el interés y las ganas de estar preparados para en caso de que fuera necesario intervenir y actuar. La estrategia de atracción de inversiones empresariales a Miranda ha tenido continuidad con la presencia de Miranda Empresas en la Feria Expo Biomasa de Valladolid que se ha celebrado entre los días 24 y 26 de septiembre. Se trata de la feria sectorial más importante a nivel nacional y una de las cinco ferias de referencia del sector a nivel mundial siendo considerada la referencia profesional del sector en Europa y también en Iberoamérica con representación de más de 30 países, más de 500 expositores y más de 15.000 visitantes. El vivero de empresas de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Miranda de Ebro ha alcanzado un nivel de ocupación tan elevado que se encuentra a punto de cerrar la disponibilidad de espacios físicos hasta que se desocupe alguno de los existentes actualmente. Las bonificaciones del 80% en los gastos generados derivados de las nuevas actividades han supuesto un aliciente decisivo para conseguir la progresiva ocupación de sus espacios tanto de naves como de oficinas y también ha ido acogiendo nuevos proyectos en la modalidad de sede virtual para quien no requiera de un espacio físico permanente. Esto es Miranda. ¡Gracias! ¡Gracias!